Cuando recuperemos la democracia, tenemos que enseñarle a las próximas generaciones a siempre tener la conciencia de la defensa por nuestros derechos. Eso va a ser una tarea pendiente siempre. Ahora estamos en la denuncia y en el intento de la conquista de la democracia, pero cuando la conquistemos, ni tú sabes mucho, Argentina, nos tiene mucho que enseñar en ese sentido, cómo una sociedad que tiene que enfrentar, perder la democracia y perder los derechos humanos, cómo se refiere constantemente, porque es un ejercicio que nunca se debe de perder. Ciertamente, si no trabajamos en un pueblo, pero que sin democracia, sin libertades, sin derechos humanos tampoco. Hace poco salí en libertad después de dos años y medio de ese encuentro por parte del régimen, y quiero además que todos los venezolanos comencemos a llamar las cosas por su nombre. No estamos en democracia debil o fuerte, estamos en franca titular dictadura, y tenemos que tener eso muy claro. No permitamos que nadie diga que ciertos derechos han sido obligados, que ciertos derechos no están. Estamos en dictadura y no hay derechos para nadie. Tengo que ser valiente, valiente, la fe nunca la debo perder, tengo que ser más fuerte, más fuerte, subir mi voluntad a otro nivel, espíritu rebelde, valiente, para mejorar este presente. Y por fin saber lo que se hizo. Estamos en la caminata por la libertad de los presos políticos de la dictadura de Nicolás Maduro Moro. Hoy 10 de diciembre, cuando se celebra el Día de los Derechos Humanos, estamos caminando en Caracas por la defensa de los derechos de todos los presos políticos y de todos los que son propensos a convertirse en presos políticos. Porque ante este régimen, todos somos propensos a convertirnos en presos políticos de Nicolás Maduro.